La vida es perfecta, la noche es una tristeza Puedo pasar a ver, y no me gusta, ya me quiero Puedo pasar por aquí, yo me siento Voy bien chino, la velita será bobo neno Puedo pasar por ahí, no te cuárate Puedo pasar por ahí, no te cuárate Voy bien chino, la velita será bobo neno Puedo pasar por ahí, no te cuárate Puedo pasar por ahí, no te cuárate Canta la boca en salud para cantar a gente lo que es menor No pasa el tiempo, tú eres mi canción Canta la boca en salud para cantar a gente lo que es menor No pasa el tiempo, tú eres mi canción Y traigo el ritmo pa' que puedas bailarlo Cuando conmigo yo te invito a lozarlo Paso pa' la izquierda, otro pa' la derecha Las manos de la cadena Los ánimos al lado La vida es perfecta, la dulce a la cristal Me mueve tu cadera Me mueve tu cadera Me hace a mí La vida es perfecta, la dulce a la cristal Me mueve tu cadera 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Como se sientan!